¡Hola amigos hermanos en Cristo! ¡Bienvenidos a su programa Caminando con Jesús! ¡Pas y bien para todos ustedes! ¡Soy su amiga Megánico! ¡Camentamos! Nos ponemos en presencia del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Juntemos nuestras manos y digamos juntos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. ¿Sabías que? Hoy hablaremos de la lectura del Evangelio en la Misa. Después de que se lee la primera y la segunda lectura, junto con el Salmo, llega el momento de leer el Evangelio. El sacerdote cuando está frente al Lambón, mientras asigna el Misal, dice La lectura del Santo Evangelio según San, el evangelista que corresponda. Y al mismo tiempo los fieles hacemos la señal de la cruz, sobre la frente, boca y pecho. La lectura se toma de uno de los cuatro evangelistas, de acuerdo al ciclo litúrgico, y se narra una pequeña parte de la vida de Jesús. Es aquí donde podemos conocer cómo era Jesús, qué sentía, qué hacía, cómo enseñaba y qué nos quiere transmitir. La lectura del Evangelio la hace un sacerdote o un diácono. Este domingo iniciamos la semana 14 del Tiempo Ordinario y escucharemos el Evangelio según San Lucas 10, del 1 al 12 y del 17 al 20. Abrimos nuestra mente, nuestros oídos, nuestro corazón y gritamos fuerte. ¡Hala Jesús, que tu amiga te escucha! Después de esto designó el señor a otros 72 y los envió por delante de dos en dos a todas las ciudades y lugares a donde pensaba ir. Les decía, La cosecha es abundante, pero los trabajadores son pocos. Rueguen al dueño de los campos que envíe trabajadores para su cosecha. Vayan, que yo los envío como ovejas entre lobos. No lleven bolsa ni alforja ni sandalias. Por el camino no saluden a nadie. Cuando entren en una casa, digan primero, Paz a esta casa. Si hay ahí alguno digno de paz, la paz descansará sobre él. De lo contrario, la paz regresará a ustedes. Quédense en esa casa, comiendo y bebiendo lo que haya, porque el trabajador tiene derecho a su salario. No vayan de casa en casa. Si entran en una ciudad y los reciben, coman de lo que les sirvan. Sanen a los enfermos que haya y digan a la gente, El reino de Dios ha llegado a ustedes. Si entran en una ciudad y no los reciben, salgan a las calles y digan, Hasta el polvo de esta ciudad que se nos ha pegado a los pies, los sacudimos y se los devolvemos. Con todo, sepan que ha llegado el reino de Dios. Les digo que aquel día la suerte de Sodoma será menos rigurosa que la de aquella ciudad. Volvieron los setenta y dos muy contentos y dijeron, Señor, en tu nombre hasta los demonios se nos sometían. Les contestó, Estaba viendo a Satanás caer como un rayo del cielo. Miren, les he dado poder para pisotear serpientes y escorpiones, y para vencer toda la fuerza del enemigo, y nada los dañará. Con todo, no se alegren de que los espíritus se les sometan, sino de que sus nombres estén escritos en el cielo. ¿Qué nos enseña Jesús en este Evangelio? Jesús envió a sus discípulos a todos los pueblos. El regreso de los misioneros está marcado por la alegría y el gozo. Primero, por haber cumplido su misión, y luego, por el efecto del mensaje que se ha visto en todo el pueblo. Jesús está de acuerdo con ellos, pues Él vio como Satanás caía del cielo como un rayo. Es una manera de decir que se le quitó poder a las fuerzas del mal. Esta semana los invitamos a rezar un Padre Nuestro y una Ave María por los sacerdotes. ¡Sonríe mucho! ¡Paz y bien! ¡Sé muy feliz! Nos vemos la próxima semana. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!